Aquí ningún DJ nos va a meter la feca. ¡Ay, hijo de puta! ¡Que me preparan, hijo de puta! Me pones en tensión, me pones en tensión, me pones en tensión, me pones en tensión. Te aguanto en presión. Me pones mal a mí, con San Julián, te quiero perrearte, 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 conectarte, 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 conectarte. Desde El Salvador, DJ Arnold Ortiz. ¡Pa' que repete! Déjase la caer. Reg, 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 tung, tung, tung. Me pones en tensión. Quiere vacilar nada más. Reg, 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 tung, 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 tung. One, two, three. Let's go. Quiere vacilar nada más. Quiere vacilar nada más. Pero qué bueno está esto. Arriba, DJ. Escucha esto y dice. Somos Zona Music Records. Poder Latino. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yo te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidades la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner, el mundo al revés, a besarte como ayer. Sentirte otra vez, me vuelves a poner, el mundo al revés, como ayer. Baila, goza, baila, goza, baila. El sábado por la noche, volvió a sonar el tambor, en la fiesta cumbia pera, un negro se apareció. En un palo el mamarró, cinco paquetes de vela, en el treo a la pareja, mientras la cumbia sonó, el negro se amaneció. Ahí bailando cumbia y tomando rojo, el relámpago es, el relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando. El relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando. El relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando. El relámpago es, busca tu pareja y la goza bailando. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Llevo el momento del perreo, pichamos, 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 pichamos. Llevo el momento del perreo, pichamos. Pichamos. Esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueves, lo, su movimiento en el cadera, ese tú, esas premes de gran con venas de tal. Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueves, lo, su movimiento en el cadera, ese tú, esas premes de gran con ganas de tal. Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueves, lo, su movimiento en el cadera, ese tú, esas premes de gran con ganas de tal. Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ya lo mueves, lo, su movimiento en el cadera, ese tú, esas premes de gran con ganas de tal. Y ella baila sola en la discoteca, y yo la ando cazando con la escopeta, porque cuando ya lo mueves, le brinca la teta, como diciéndome, papi, ven pa' acá. Y yo me voy con ella, porque ella está loca, yo tengo el dulcecito que ella le provoca, si se lo muestra y se lo pone en la boca, seguro que la próxima pide mal. Y yo me voy con ella, porque yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña, siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido, cuando se yo cruzo allá tras los cerros, y yo ya susurro de los tiervales, siento que regresa allá mi morena, pero solo son las citas del valle. Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmar, otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Dicen que de tarde la luna, porque ella está loca, yo le brinca la teta, como diciéndome, papi, ven pa' acá, yo le brinca la teta, como diciéndome, papi, ven pa' acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde El Salvador, DJ Arnold Ortiz DJ Arnold Ortiz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!